El 88.3% de la población chiapaneca consideró frecuentes los actos de corrupción en el Estado. Con esta cifra, Chiapas se ubicó en el primer lugar nacional en el rubro de población que consideró frecuentes los actos de corrupción. El promedio nacional fue de 83.1%, de acuerdo con la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Salimos a las calles para preguntarle a la ciudadanía cómo considera la frecuencia de actos de corrupción en Chiapas. Demasiada corrupción y muy vista, la verdad. Fue mi mamá. Resulta que cuando salió la tarjeta de mamás solteras para el apoyo, metió cuatro veces sus papeles y no quedó. Pero resulta que mi tía tenía gente del gobierno apoyándola y todo. Una vez metió sus papeles y quedó. Obviamente, pues fue muy obvio. O sea, fue muy obvio. No, sí considero que es alta. Hay mucha corrupción. Pues tal vez de parte de la policía, de tránsito, de ese tipo de autoridades. Me imagino yo porque han de ganar muy poco y se les ha de hacer fácil pedir ahí algo a las personas. La tasa de población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 12.600 por cada 100.000 habitantes. Normalmente lo veo todo por la vía legal. No soborno, no doy nada. Siempre he sido de esas personas de que está a la cuerda de la ley y pues no he pagado. Es algo muy natural. Hay mucha gente que sí lo declara, ¿verdad? Y pues molesta esa acción. Y todos debemos vivir con respeto. La raíz empieza desde sus jefes a veces. O tal vez que su salario no sea muy bueno. O también el ciudadano los motiva a caer en eso. Por lo que se escucha hay mucho, pero a mí nunca me ha tenido ese problema o me ha tocado. Que haya sido víctima de corrupción. La tasa de población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 12.600 por cada 100.000 habitantes. La encuesta revela que se registró una tasa de 18.289 actos de corrupción en al menos uno de los trámites por cada 100.000 habitantes. El costo promedio de incurrir en esta práctica por persona en Chiapas fue de 5.253 pesos el año pasado. Con imágenes de Gustavo Caballero y Christopher Canter para Alerta Chiapas. Rubi Zúñiga.